Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Manuel Rodríguez Herdoiza. Él fue un abogado político y militar que gozó de gran popularidad durante la lucha de la independencia de Chile, llegando a ejercer incluso como guerrillero y espía, siendo un hombre escurridizo y astuto que traería de cabeza a las tropas realistas. Además de que ocupó el cargo de director supremo de Chile por tan solo tres días y es considerado como uno de los padres de la patria de Chile. Esta biografía es realizada por petición de Gaby Añazco, Elisa Araneda, Margaret Crispin, Karin González y María José. Manuel Javier Rodríguez Herdoiza nació el 24 de febrero de 1785 en la ciudad de Santiago, en la Capitanía General de Chile, actualmente en Chile. Fue hijo de Carlos Rodríguez de Herrera y Ceballos y de la esposa de este, María Loreto Terdoiza y Aguirre. El matrimonio tuvo tres hijos en común, Carlos, Manuel y Ambrosio. Su madre había estado casada anteriormente en primeras nuncias, con nombre llamado Lucas Fernández de Leiva, naciendo de esta unión un hijo llamado Joaquín, quien se crió junto a sus medios hermanos en la casa de la familia Rodríguez y Herdoiza. Hay ciertas dudas sobre qué día exacto nació Manuel. Algunos mencionan que fue el 27 de febrero, otros que el 25, pero la teoría más aceptada es que nació el 24 de febrero de 1785, celebrándose su bautizo al día siguiente. Su padre era descendiente de españoles, pero era originario del Virreinato del Perú, llegando a la Capitanía de Chile en el año 1780 por motivos laborales, debido a que era funcionario, llegando a alcanzar el cargo de director de la aduana de Chile. En cambio su madre era una criolla que tenía una buena posición y que era descendiente de los primeros conquistadores que llegaron a Chile, estando emparentada con distintas familias bien posicionadas de la sociedad chilena. A diferencia de otras personas de su misma posición, la familia Rodríguez y Herdoiza sufrió de algún que otro apuro económico, debido a que la familia vivía de la fortuna que había heredado su madre como viuda de su primer marido, mientras que el sueldo de funcionario que percibía su padre era realmente insuficiente ante su nivel de vida, ya que pese a no contar con un gran sueldo o una gran fortuna, su familia tenía que aparentar ante las demás familias bien posicionadas y así evitar ser excluidos de su rango social. Pese a que su familia mostraba cierta opulencia en público, realmente dentro de su hogar sufrirían de ciertas necesidades. La enorme casa de la familia, que actualmente es el Banco Central de Chile, apenas contaría con sirvientes ya que no podían permitírselo, además de que tampoco se podían permitir grandes lujos, teniendo que racionar la comida e ir haciendo ellos mismos arreglos en sus ropajes según se iban rompiendo o desgastando. Manuel y sus hermanos recibieron una buena educación pese a la situación económica de su familia, siendo sus estudios financiados por su padre y por una serie de becas, estudiando así en el colegio con Victorio Carolina, que era uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad y donde estudiaban los hijos de los personajes más destacables de Santiago de Chile. Manuel pronto se haría notar de entre los demás alumnos de dicho colegio, siendo descrito como un niño nervioso, ingenioso, rebelde, intrépido, audaz y un líder nato. Él prefiere los juegos antes que estudiar, siendo un muchacho muy vivaz que haría mucha vida en la calle, juntándose así con niños de menor rango social, algo que le permitió el poder conocer en primera persona el cómo vivían las clases más bajas de la ciudad de Santiago. Por esta razón, crecía de en medio de dos mundos que eran completamente distintos y donde existía una gran desigualdad. Durante su niñez, Manuel entabló numerosas amistades con otros niños que también jugaban y se criaban en las calles, conociendo durante su infancia a los hermanos Carrera, quienes se convirtieron en sus compañeros de juegos y travesuras. En el año 1799, Erdoiza inició sus estudios universitarios de filosofía en la Real Universidad de San Felipe de Santiago de Chile, lugar donde también cursaron sus estudios universitarios sus hermanos, y en el año 1802 se matriculó en leyes con la intención de ejercer la abogacía. Manuel iría creciendo, convirtiéndose en un jovencito atractivo y galante que poseía unos intensos ojos oscuros que llamaban mucho la atención. A él le gustaba ser galante y amable, destacando por ser un excelente bailarín, además de que le gustaba mucho el coquetear con hermosas jovencitas criollas o debatir con otros estudiantes sobre política o sobre cualquier asunto que fuese de su interés. Erdoiza sería descrito como un joven despierto que posee una mente ágil y brillante. Pero pese a no destacar como un buen estudiante, él aprendía con facilidad y sobre la marcha, llegando a adquirir muchos conocimientos gracias a las conversaciones que mantenía con otros alumnos, profesores o intelectuales. También sentía cierta pasión hacia las letras y disfrutaba leyendo poesía o literatura española. Aparte de que le gustaba asistir a las conferencias que se impartían en la universidad, o a las conocidas tertulias donde se debatía sobre literatura, cultura, política o los problemas que sufre la sociedad de entonces. Según algunas versiones, Manuel no logró doctorarse en leyes por cuestiones sociales y económicas, algo que es bastante cuestionado por distintos historiadores, ya que hay constancia de que sus hermanos sí consiguieron sus doctorados. Una vez finalizados sus estudios, en el año 1807, Erdoiza empezó a ejercer como abogado aunque representaría pequeñas causas. Mientras Manuel intentaba hacerse un hueco como abogado y ganar dinero con su profesión, Irán llegan una serie de noticias desde España que hablaban sobre la adicación de los reyes Carlos IV y Fernando VII de España, la llegada de la familia Bonaparte al trono español y la invasión francesa a España, estallan hacia la guerra de la independencia española. Aquellos sucesos desconcertó bastante a los habitantes de los berreinatos españoles y a la Capitanía General de Chile, empezándose a preocupar los pueblos hispanoamericanos e indígenas sobre el destino de los dominios que posee la corona española en el continente americano. Por aquel entonces, Erdoiza no prestaría demasiada atención a estos asuntos, prefiriendo centrarse en su carrera como abogado, además de disfrutar de los placeres de la vida, como por ejemplo el coquetear con hermosas damas chilenas o visitar distintos clubs nocturnos. Manuel iría adentrándose en los asuntos políticos poco a poco y logró tener el cargo de procurador del cabildo de Santiago, pero aquel interés hacia la política aumentó cuando se reencontró con su amigo de la infancia, José Miguel Carrera, con quien había compartido juegos y estudios cuando eran niños. Erdoiza siempre había sentido una gran simpatía hacia Carrera, considerándole un hombre valiente, apasionado, inconformista, ambicioso y de grandes valores. Manuel compartía muchos de los ideales de Carrera y pronto se uniría a él en su intento de hacer grandes cambios dentro de la nación de Chile, dando carrera dos golpes de estado en el año 1811, convirtiéndose así en la máxima autoridad del gobierno, al conseguir el puesto de presidente de la junta provisional del gobierno de Chile. Con aquellos golpes de estado, Erdoiza fue nombrado como diputado y secretario de guerra, obteniendo posteriormente el rango de capitán. Manuel acompañó a Carrera durante los conflictos que éste libraba contra las tropas españolas, ejerciendo así como su secretario de guerra, pero según fueron avanzando aquellas campañas, la relación de amistad que mantenían ambos hombres se iría enfriando, surgiendo así una serie de disputas y de desconfianza mutua. Erdoiza no aprobaba muchas de las medidas que estaba tomando Carrera, así que sonó una trama que tenía la intención de apartar a José Miguel Carrera del poder. Pero esto ocasionó que en el año 1813, tanto Manuel como su hermano Ambrosio fuesen acusados de conspirar contra Carrera, siendo por ello condenados a pasar un año en el exilio en las islas de Juan Fernández. Pero Manuel consiguió un documento que le libraría de tal castigo, debido a que sufría para entonces de un acceso que supuraba y necesitaba atención médica. Finalmente, ante la amenaza que presentaban los españoles para el ejército patriota de Chile, Carrera quiso rodearse de los hombres más capacitados que en su día le mostraron lealtad. Por esta razón hizo llamar de nuevo a Manuel, y ambos amigos se reconciliaron. Erdoiza volvería a desempeñar su cargo como secretario de guerra, pero poco después obtuvo el cargo de secretario de gobierno y hacienda. Mientras José Miguel Carrera y el militar Bernardo Higgins hacían frente al avance de las tropas realistas, Manuel permaneció en la ciudad de Santiago, donde se haría cargo de la administración de dicha ciudad y del gobierno patriota junto a otros políticos, militares y eclesiásticos que se quedarían al frente a la gobernación. Entre el 1 y el 2 de octubre de 1514 se libró la batalla de Rancagua, siendo este conflicto un gran desastre para el bando patriota, y su derrota ocasionó un gran caos dentro de la ciudad de Santiago ante el avance de las tropas realistas. Así que mientras la situación en la ciudad se descontrolaba bastante, muchos aprovecharon para huir, como es el caso del propio Erdoiza, quien partió hacia la ciudad argentina de Mendoza junto a otros patriotas chilenos, como por ejemplo la familia Carrera. Manuel llegó a Mendoza con los ánimos por los suelos, además de que no tenía apenas recursos económicos y había dejado todo lo que tenía en Santiago, sintiéndose por ello bastante desmoralizado. Por esa razón se desentendió por algún tiempo de los asuntos políticos y de la independencia de Chile. Hasta que finalmente el militar y político argentino José de San Martín quiso contar con él para reavivar el bando patriota y la lucha por la independencia de Chile. José de San Martín pensaba que Erdoiza era un hombre que estaba preparado para ser uno de los líderes de la lucha independentista. Incluso creía que estaba más capacitado que el propio José Miguel Carrera, quien era demasiado apasionado y ambicioso en su lucha, mientras que Manuel, pese a ser un hombre inquieto no mostrado la misma ambición que Carrera. Por esta razón, San Martín le entregó la misión de reorganizar las tropas insurgentes de manera clandestina. Erdoiza regresó a su país natal y recorrió distintas poblaciones argentinas y chilenas sin levantar mucho revuelo, intentando así esquivar los campamentos realistas, logrando reorganizar poco a poco a las tropas patriotas y asestar pequeños y certeros golpes militares a distintas poblaciones chilenas, demostrando así ser un buen estratega. Durante los posteriores años, Manuel y sus hombres lograron desconcertar y desestabilizar tanto a las tropas como a los campamentos realistas, atacándolos cuando éstos menos se lo esperaban. Manuel pronto sería temido por los españoles, pero también sería visto como un héroe por los patriotas chilenos, pronunciándose su nombre en numerosas tertulias, pasando de ser un simple abogado o secretario del gobierno a ser un destacado militar. Manuel se convirtió en un militar astuto y escurridizo, que lograba escabullirse siempre de los realistas que le perseguían, incluso se le pondría precio a su cabeza. Pero Erdoiza logró cruzar los Andes en varias ocasiones y recorrer distintas regiones de Chile, aunque siempre lo haría disfrazado, haciéndose pasar por ejemplo por un sacerdote, un campesino, un mozo o un comerciante. Existe una leyenda que habla sobre la gran osadía y el descaro que tenía Manuel con los realistas. En una ocasión, él abrió la puerta del carruaje del gobernador de Chile, Casimiro Marco del Pont, un destacado político y militar español, el cual no reconoció en ningún momento a Erdoiza, quien vestía como cualquier ciudadano común. Es más, según la leyenda, el propio Casimiro le entregó a Manuel una moneda por sus servicios prestados. Erdoiza sole asaltar las haciendas o las pequeñas poblaciones que se encontraban bajo el poder realista, repartiendo entre sus hombres y la gente común las riquezas que encontraban durante aquellos asaltos. También se refugiaba en iglesias o en casas de campesinos que apoyaban su lucha. Pero por desgracia, muchos de estos luego serían castigados por dar refugio al escurridizo Erdoiza, siendo sus casas o sus campos completamente arrasados. En el año 1817 se estableció un nuevo gobierno patriota en Chile, conocido como la Patria Nueva. Siendo esto posible, gracias a la decisiva victoria que obtuvo el ejército de los Andes frente a los realistas durante la batalla de Chacabuco, siendo elegido Bernardo O'Higgins como director supremo de Chile. Para entonces, Manuel ya se había vuelto muy popular entre el pueblo chileno y aquella fama empezó a molestar a otros líderes patriotas, como es el caso de O'Higgins, que empezó a ver a Erdoiza más como un estorbo que como un astuto militar. Manuel empezó a actuar por libre y se distanció de otros líderes políticos y militares patriotas, especialmente tras la ejecución de su amigo y aliado José Miguel Neira, que era un guerrillero y bandolero chileno, siendo este fusilado por orden del coronel Ramón Freire. Bernardo O'Higgins se cansó de que Erdoiza siguiese campando a sus anchas y que cada vez fuese más popular, así que le ordenó regresar a la ciudad de Santiago, unas órdenes que al principio se obedeció, pero acabaría siendo trasladado a la fuerza hasta dicha ciudad por los hombres de O'Higgins, quien tenía planeado mandarle a una misión diplomática a los Estados Unidos para así mantenerla alejado de Chile. En un principio, Manuel se negaría ante tal viaje, pero se vería obligado a partir hacia la ciudad de Valparaíso, donde tenía previsto embarcar hacia los Estados Unidos. Pero Erdoiza llegó con retraso y el barco zarpo sin él, algo que ocasionó que acabase siendo encarcelado en el castillo de San José de Valparaíso, logrando fugarse de allí poco después. Tras fugarse de aquella fortaleza, Manuel se presentó ante José de San Martín, que se encontraba a la Galicia de Santiago, y ante éste pidió perdón por su rebeldía, algo que conmovió a San Martín, el cual siempre había confiado en él y pensaba que era un hombre que tenía mucho que dar. Por esa razón le entregó su perdón y le ascendió a Teniente Coronel. El 12 de febrero de 1818 se juró la independencia de Chile, y pese a que el bando patriota había cosechado grandes victorias ante el bando realista y había logrado que el enemigo retrocediese, ambos bandos se volvieron a enfrentar durante la batalla de Cancha Rayada. Una batalla que pilló por sorpresa a los patriotas y que ocasionó un gran desconcierto entre sus filas. Durante dicha batalla, Bernardo Higgins resultó herido en un brazo, una herida que le provocaría altísimas fiebres y que le obligó a permanecer en reposo, algo que ocasionó que algunos le disen por muerto. Las noticias sobre la supuesta muerte de Higgins y la sorpresa de Cancha Rayada ocasionó una gran confusión entre las tropas chilenas y en los habitantes de la ciudad de Santiago. Muchas personas entraron en pánico y pensaron en huir de nuevo a la ciudad argentina de Mendoza. Pero el doiza se armó de valor y tomó el control de la situación, pronunciando estas palabras. Aún tenemos patria, ciudadanos. Algo que daría ánimos a todas aquellas personas que estaban dispuestas a abandonar todo y a huir de nuevo. Manuel se ocupó junto a otros hombres y de manera temporal del gobierno de Chile, hasta que Higgins regresó, centrándose especialmente en establecer una serie de medidas defensivas en Santiago, por si los realistas intentaban tomar de nuevo la ciudad, creándose un cuerpo militar conocido como los Úsares de la Muerte. O'Higgins regresó a Santiago estando aún herido, y pese a su estado, Manuel le entregó de nuevo gobierno, además de ponerse supuestamente bajo sus órdenes, pero en realidad volvería a actuar libremente. Erdoiza y los Úsares de la Muerte quedaron relegados a un segundo plano por orden de O'Higgins, pese a contar con una amplia experiencia en el campo de batalla, pero aún así participaron en la batalla de Maipú como última carga del bando patriota, cosechándose una gran victoria ante las tropas realistas. Finalmente, el gobierno patriota decidió disolver a los Úsares de la Muerte, ya que dicho grupo militar estaba formado por soldados muy experimentados y arrojados, así que se temía de que éstos pudiesen suponer alguna amenaza para el gobierno de Bernardo O'Higgins. La victoria patriota durante la batalla de Maipú estableció finalmente las bases de la independencia de Chile, ya que los realistas quedaron muy desmoralizados con tal derrota, y sería la precursora de otras victorias militares para los patriotas. Mientras tanto, Erdoiza sería desempeñando distintos cargos tanto dentro del gobierno como de la milicia chilena, siendo siempre protegido de José de San Martín, mientras que sus hostilidades con O'Higgins iban aumentando, especialmente por la amistad que Erdoiza mantenga con los hermanos Carrera y por estar involucrado en alguna de sus tramas. La mala relación entre Erdoiza y O'Higgins aumentó cuando Manuel protestó públicamente por la ejecución de los hermanos Juan José y Luis Carrera, los cuales habían sido fusilados el 8 de abril de 1818 en Mendoza, en Argentina, considerando que habían sido asesinados injustamente. O'Higgins no estaba dispuesto a aguantar por más tiempo la osadía de Erdoiza, así que ordenó de que éste fuese encerrado en el cuartel de San Pablo, quedando así bajo la custodia del batallón de los cazadores de los Andes. Tras pasar unos días en aquel cuartel, dicho batallón recibió la orden de trasladar a Manuel hasta la región de Valparaíso, ya que supuestamente existía la orden de mandarle cerca de la costa para cuando llegase el momento de embarcarle hacia un destino incierto y ser exiliado. Hay distintas versiones sobre qué pasó exactamente con Manuel mientras éste acompañaba al batallón de los cazadores de los Andes. Al igual que se discute sobre qué día fue asesinado, ya que algunas versiones sugieren que fue el 24 de mayo de 1818, aunque otras mencionan que fue el 25, el 26 o el 27 de dicho mes y año. La versión más aceptada es que el batallón decidió acampar cerca una de las haciendas de la población de Lampa y que Erdoiza fue convencido para salir a pasear junto al coronel, Rudecindo, Alvarado y otros soldados, siendo disparado por dicho coronel por la espalda y a quemarropa. Manuel supuestamente logró sobrevivir aquel disparo y atacó a su agresor, pero los demás miembros del batallón usaron contra él sus sables y sus bayonetas golpeándole especialmente en la cabeza para rematarle. Hay también muchas versiones sobre qué pasó con su cuerpo tras ser asesinado, aunque la teoría más aceptada es que fue desnudado y que su cadáver intentó ser ocultado con ramas y piedras, sufriendo así éste, el ataque de los animales carroñeros, hasta que cinco días después su cuerpo fue supuestamente descubierto y enterrado de manera secreta en la capilla de Tiltil. Años después, sus supuestos restos serían trasladados en el año 1895 hasta el cementerio general de Santiago de Chile, donde en teoría descansa desde entonces, pero se duda si estos restos son realmente de Manuel, ya que cuando estos fueron examinados, no concuerdan con las descripciones de Erdoiza, además de que no presentaban ninguna lesión craneal o alguna herida de guerra. Se cree que tal vez Manuel puede descansar junto a la mujer que en su día fue su pareja, una mujer criolla llamada Francisca de Paula Segura y Ruiz, ya que junto a ella descansan los restos mortales de un varón desconocido, algo que hace pensar a los historiadores de que tal vez este hombre se trate de Erdoiza. Según se cuenta, en el año 1817, Manuel inició una relación amorosa con dichada machilena, teniendo para entonces él 32 años de edad y ella unos 36. Algunos historiadores creen que existe la posibilidad de que Erdoiza se casase con Francisca de Paula o que tuviese la intención de hacerlo en algún momento, aunque no existe ninguna evidencia o documento que lo confirme. Tan solo hay constancia de que ambos tuvieron un hijo llamado Juan Esteban Rodríguez Segura, quien nació tan solo un mes antes de que Erdoiza fuese asesinado. Este niño nunca pudo ser reconocido por Manuel, al igual que nunca fue reconocido por la familia Rodríguez Erdoiza, al menos no públicamente. Su hijo Juan Esteban siempre fue muy discreto sobre este tema y nunca alardeo de ser hijo de Erdoiza desempeñó en una carrera política por mérito propio y no por ser el supuesto hijo de Manuel. Es más, se sabe que siempre intentó esquivar este tema y no hablaba de ello públicamente, intentando así no dañar la imagen de su madre. Manuel es uno de los héroes patriotas que lucharon por la independencia de Chile, destacando en la política y en la milicia, especialmente en esta última, ganando una gran fama entre el pueblo chileno por sus hazañas militares y por ser un verdadero quebradero de cabeza para los españoles. Convirtiéndose en un hombre escurridizo y astuto, que destacó por ser un gran estratega. Erdoiza fue uno de los principales cabecillas de aquellas luchas por la independencia. Llegan a ser todo un guerrillero y espía, que sirvió como un gran patriota, convirtiéndose en toda una leyenda. Incluso llegó a rozar con sus dedos el poder total, al ser por tan solo tres días el director supremo de Chile, ante la desaparición de Bernardo Higgins tras la batalla de cancha rayada. Manuel no solo es conocido por sus hazañas militares, sino que también es recordado por su personalidad, la cual destacaba entre los demás líderes patriotas, siendo descrito como un hombre carismático, galán y simpático, que se ganaba pronto el cariño de las personas que tenía a su alrededor, siendo incluso el protegido de José de San Martín. Pero sobre todo, destacó por no ser tan ambicioso como muchos de sus compañeros de lucha, siendo un hombre que únicamente se unió a la lucha independentista por sus propias convicciones, y no por dinero o poder. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Manuel Rodríguez Erdoiza. Espero que os haya gustado esta historia, y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él, también. Al inicio, solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las cuatro primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sandra Yañez, Pops, Marcela Campos, Álvaro Sotomayor, Mariela Sangüela, Julio Barrios, Sandra Carrasco, Claudia Carrasco, Ivette Rodríguez, Omar Muñoz, Gabriela del Sol, Dibatriz, Felipe Retamales y Elizabeth Crispín. También quisiera agradecer a Patricia Macán su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.